Punto por punto Para cualquier situación, temor, duda, se presente ante las autoridades competentes, inclusive la que él en su momento encabezó. Yo rechazo cualquier circunstancia o señalamiento de esa naturaleza, considero que es parte de la coyuntura y el desequilibrio personal que genera el transitar de una responsabilidad de esta naturaleza a lo que ahora tiene. Y bueno, los señalamientos y los antecedentes que establece él son en un periodo en el que su servidor ni siquiera tenía la responsabilidad ni la vecindad, ni siquiera la posibilidad de venir a trabajar aquí a Morelos. No digo que son circunstancias de otra naturaleza. Estoy convencido que por la responsabilidad que tuvo se merece la atención y la custodia y el cuidado necesario. De eso a otro tipo de situaciones o señalamientos, yo creo que ya radia un tanto en temas absurdos, los cuales desde mi punto de vista ya no tienen ningún comentario adicional. ¿Alguna otra cosa? Si algo le pasa al fiscal, ¿le quiere ser responsabilidad? Porque ya sufrió un atentado y él puede aprovechar esto para acusarlo a usted. Yo creo que tiene, insisto, conociendo las instituciones, él sabe lo que debe de hacer y si tiene algún elemento que sustente algún temor o alguna duda, pues él sabe lo que tiene que hacer. No andamos en esto por no tener un sentido de malicia y entender las dimensiones del trabajo que nos corresponde. Creo que ha estado en otras responsabilidades similares, entonces él sabe lo que tiene que hacer para cuidarse, cuidar a su familia y estoy convencido que con ese espíritu de responsabilidad y de Estado que tiene el señor gobernador, él hará y generará las instrucciones para que se le dé la custodia que se merece él y su familia y hasta ahí. No hay absolutamente nada más que abonarle al tema y bueno, yo creo que también con mucha responsabilidad pues tendrá que asumir todo el análisis y el diagnóstico que se realiza al interior de la institución que ya dejó. Yo creo que eso sí requiere de mucha atención y de mucha focalización de su parte y si habría algo que temer, bueno, pues es analizar precisamente lo que él sabe que dejó. ¿En serio ofrecerá la seguridad al... Mira, yo creo que él tiene derecho, tiene un cuerpo de escoltas, que es un número suficiente, gente con la que él ha trabajado y en la que él ha confiado. Tengo entendido que le fueron asignados vehículos personal y bueno, pues es un tema que tiene derecho. Yo creo que ya los señalamientos y el tema pues yo creo que es parte de una capitalización de un ambiente en donde yo lamento mucho que pretenda seguir afectando la imagen del gobierno al que trabajó, por el que trabajó y al que de alguna manera se debería de deber en un cierto sentido de corresponsabilidad y de gratitud a la enorme confianza que en su momento el Ejecutivo Estatal le brindó. Hacer este tipo de señalamientos o circunstancias pues no tiene sentido. Me consta, me consta 100% el cuidado, la custodia que se le está generando con un número mayor a 8 elementos, los vehículos necesarios para su traslado y el custodia de su familia. Punto por punto 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 Punto por punto